Devolver nuevamente esta maravillosa en tierras Inputar con toda la energía Esperamos que sea un maravilloso Una maravillosa noche Esta canción es para que le cantemos todos juntos ¿Están listos? La canción es para que le doy mucho miedo Tenemos nuestro premio ¡Adiós! ¿A dónde van los niños? ¿En dónde jugarán después? ¿A quién me refieres? ¿A dónde van las lágrimas? ¿A quién voy a culpar después? ¿A quién me refieres? ¿A quién me refieres? ¿A quién me refieres? ¿Cuándo el cielo se haga, ya me descalcas? ¿A quién me refieres? Y ya no, no haya marcha atrás Cuando ya sea tarde y las luces se apaguen Cuando el día se abra la noche y no se pueda volver atrás Y hoy estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos Y si quedara una sola esperanza quisiera que fuera de nuevo contigo Cuando se va quedando lejos y no se puede volver atrás